¿Estás aquí? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Apuedo ir a la nueva? ¿Qué te preocupes? ¿Que te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¡No, no te preocupes! ¡No! No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!